En este video aprenderás qué es el Marketing Estratégico y cómo crear la esencia de una marca. El Marketing Estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más óptima e eficiente. El Marketing hace referencia al proceso de hacer y construir una marca, mediante la administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o indirecta al nombre que identifican a la marca, influyendo en el valor de la marca, tanto por el cliente como para la empresa propietaria de la marca. Veamos algunas marcas importantes y reconocidas globalmente. Coca-Cola, Burger King, Tommy Hilfiger, Starbucks, Quaker, Visa, Google, Holiday Inn, Apple, Pepsi, Samsung, McDonald's, Microsoft, Walmart, Toyota, BMW, DHL, Walt Disney, Nike. Las marcas mencionadas son líderes en su industria o sector o están en los primeros lugares y están posicionadas en una forma clara y distinta a su competencia. Ahora veamos la esencia de una marca. Veamos el ejemplo de Apple. Apple es personalizada, exclusiva y es algo único. Para poder iniciar a trabajar en el branding de nuestra marca, es necesario pensar en la esencia de la marca que queremos crear. Para poder lograr esto, veamos la siguiente figura. Comencemos por la visión de nuestra marca. ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? Por ejemplo, hay alta demanda del producto o servicio que ofrecemos. Las empresas existentes no han identificado todas las oportunidades. Promesa. ¿Qué prometemos a los clientes en el nivel más fundamental? Atributos de nuestra marca. ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? ¿Cómo logramos los resultados deseados una y otra vez? Emoción. ¿Qué se siente hacer negocios con nosotros? Personalidad. Si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos? Estilo. ¿Cómo nos presentamos al mundo?